¡Largaron el premio especial Tercera Gema Triple Corona Sin Melo 2019 Copa Casinos del Estado! Asume el control de la prueba de los palos el número uno Hot Point. Estira un cuerpo escaso de ventaja lo persigue el dos Don Rambler. Tercer ubicación a un cuerpo y cuarto abierto el número seis Indayal. Cuarta ubicación a varios cuerpos lo viene haciendo el número cinco Restawer. A tres cuartos de cuerpo por dentro el competidor número cuatro Diosa Juan Eibar como puntero por dentro el uno Hot Point. Corre con la cabeza de ventaja lo persigue abierto el número dos Don Rambler. Dos cuerpos y cuarto abierto la tercera ubicación el número seis Indayal. A varios cuerpos por dentro el número cinco Restawer. Dos cuerpos y cuarto el competidor número cuatro Diosa Juan Eibar. Pasa a comandar abierto el número dos Don Rambler. Estira la cabeza de ventaja lo persigue los palos el uno Hot Point. Dos cuerpos y cuarto la tercera ubicación el número seis Indayal. Cuarta ubicación dos cuerpos y cuarto el número cinco Restawer. A varios cuerpos el competidor número cuatro Diosa Juan Eibar ingresaron. En la recta final vienen peleando por la primera ubicación abierto el dos Don Rambler en los palos el número uno Hot Point. Tercera ubicación Armando la atropellada y castigando el número seis Indayal. Cuarta ubicación abierto en riendándole bien haciendo el número cinco Restawer. A varios cuerpos el número cuatro Diosa Juan Eibar. Vamos a enfrentar los últimos doscientos veinte metros para el disco. Paso a comandar el dos Don Rambler. Estira un cuerpo y cuarto de ventaja. Va al segundo puesto abierto el competidor número seis Indayal. Tercera ubicación en los palos el uno Hot Point. Vamos a enfrentar los últimos setenta metros finales. El dos Don Rambler. Dos cuerpos y cuarto de ventaja. Y cruzaron el disco. El dos Don Rambler. Dos cuerpos. 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 Gracias por ver el video.